hola 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 librazo traigo reseña de un libro buenísimo me acaba de dar cuenta delante de sin querer vi un vídeo de una primera reseña que hice nada comparado con esta ya vamos rápido a la sombra del asombro el mundo visto por la física del doctor francisco claro voy a hacer una breve introducción de francisco claro francisco ahora me ponen a escribir la chingada madre francisco claro obtuvo su doctorado en física en eeuu ha sido profesor titular de la facultad de física de una universidad aquí en chile es decano de una misma de una misma universidad entre sus más de 200 publicaciones se encuentran más de un centenar de artículos de carácter técnico junto a numerosos ensayos escritos divulgación sobre la ciencia de otros temas así que es una persona dedicada a la ciencia me encanta nice eso el libro es de la universidad católica ya de la él es profesor y de que pertenece a esa facultad el decano de la facultad y este es de la edición es de la uc y el libro está buenísimo estaba pensando cómo partir el texto para demostrar o como dar como como incentivar a la persona que esté viendo está este vídeo o si no lo está viendo o si yo vuelvo a verlo después en un futuro para recordar de qué se trata este texto es similar al texto por amor a la física que ya le hice la reseña la diferencia primero es que por amor a la física de un caballero que es profesor en el MIT y la otra diferencia es que ese caballero toma como cosas muy puntuales como muy puntuales así como se maravilla con cosas básicas desde un punto de vista físico este libro intenta lo que siento yo lo que hace es intenta explicar o más que explicar intenta divulgar la física como física como la participación del estudio de la materia dentro de la humanidad así yo lo clasificaría ya entonces hice un par de apuntes cortitos bien cortitos bueno el libro lo que me gustó lo que me gustó es que no parte como por ejemplo yo he leído varios libros de divulgación científica de física específicamente no muchos te digo más de siete quizá voy a releerlo nuevamente ya que tengo mayor experiencia en áreas de ciencia y cosas así voy a releerle voy a hacerle su reseña voy a ir está cada que ataca viendo cómo se pueden abarcar mejor y que nos deja como mensaje así que bueno el texto en sí no parte con el big bang el universo y la chingada no parte de otra de otra manera que yo encuentro que está bien pero yo diría que le falta un poco porque por ejemplo parte hablando al tiro de los átomos así de cuántica de una ni siquiera del átomo en sí sino que parte hablando del núcleo del átomo de la de la física del átomo de la cuántica que hay detrás del átomo esto en parte me gusta porque sirve para comprender muchas cosas más cuando se entiende el átomo cuando se entiende el elemento cuando se entiende el compuesto cuando se entiende y así se entiende se entiende entonces me gusta eso porque parte mucho texto habla del átomo del átomo de la cuántica después se pasa al fotón la importancia del fotón después la importancia del sol el sol de cómo llegó el sol ahí a la galaxia la galaxia y cómo llegó la galaxia y al final del texto recién pone así como en la mesa el big bang a través de todo ese como análisis así como hoy esto y fue cómo salió esto hoy de dónde nació hoy aquí ah y nació de aquí y después vuelve a vuelve como al al inicio el big bang diciéndote así como después que te hablo de einstein del que no había que la teoría de la gravedad de einstein la relatividad no se podía juntar con la con la cuántica después que te habla todo eso después te dice así como ah pero recordemos que en el primer o segundo capítulo cuando hablamos de cuántica vimos que bla 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 entonces si en física si las cosas pueden surgir de la nada porque bla 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 entonces si hay una relación no es como más bien como lo hace hopkins sin ánimo de merecer a la mente brillante hopkins que hopkins como que como bien lo dijo una personita por ahí que él se siente como que esos textos como ciencia ficción como que te van contando una historia no que el universo surgió de la nada y a los tantos segundos se hizo esto a los tantos tantos segundos se empezó a enfriar a los tantos tantos otros segundos a los tantos tantos kilómetros a los tantos tantos segundos el libro somos polvos de estrellas del profesor masa es así a mí no me gustó el libro del profesor masa la verdad lo voy a hacer una reseña lo voy a leer nuevamente no me gustó cuando lo leí lo voy a leer de nuevo porque han sacado otras versiones así que lo voy a leer de nuevo y voy a hacer mi reseña pero tengo la mala visión de él porque ese libro parte así como estoy diciendo parte el universo a los tantos tantos miles de miles de millones de millones de segundos va a partir de después a los miles de miles de miles y es como abru... siento... no sé si está ahí usando la palabra abru... pero siento que es como muy... o alguien que no sabe de ciencia y quiere aprender del Big Bang que te vengan con que miles de miles de miles de segundos de segundos es como una historia o sea me está ahí... o sea yo podría tomar como verdadero lo mismo que me dice la astrología que lo que me dice la astronomía que me lo dicen los orientales que me lo dice el Star Wars o sea es una historia donde está como el fundamento entonces yo a mí me gustó esto porque por ejemplo yo para explicar el átomo yo no me baso yo no digo al tiro así como el átomo es la unidad fundamental de la materia está hecho por protones, neutrones, electrones yo considero y por experiencia intentando explicar el átomo a gente que no tiene cero la puerta que tiene cero pero cero comprensión de lo que es la química de la ciencia natural alguien que no sabe nada no le puede llegar y tirar eso o sea al final tu objetivo aquí es decirle a alguien como yo que sí sabe de ciencia cómo abarcar la ciencia de otro punto de vista que así lo siento yo pero si se quiere cumplir el objeto de poder divulgar bien la ciencia gente que no sabe de ciencia la mejor manera es partir de lo chiquitito y cómo se llegó cuál fue el planteamiento que tuvieron que pensar que tuvo que pensar Newton que tuvo que pensar Einstein que tuvo que pensar Dalton etcétera para llegar a eso para después terminar con lo último que sabemos recordar que lo del Big Bang el bosón de Higgs que aquí hablan del bosón de Higgs pero al último y está súper bueno yo leí textos donde lo tiran de hocico o sea de no es que el bosón de Higgs y luego yo soy como que chucha es el bosón de Higgs hermano que me hablas que me hablas entonces aquí lo como que sigue una historia hace como cómo se fue haciendo el átomo después la cuántica después de la cuántica esto después esto después el Big Bang después después la expansión de Hubble después de etcétera 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 así que en ese punto me encantó el texto me encantó porque siento que lo hace un poco más divulgativo como que ayuda a entender de que no es una historia que hay fundamento matemático físico de todo detrás de esa historia ya así que me gustó mucho no así vuelvo a repetir no así como lo hace como Hopkins va contando la historia del universo pero claro su libro se llama una brevísima historia del universo entonces te va contando el universo cómo va creciendo entonces no se llama así como fundamentos teóricos para abarcar la historia del mundo sería otro texto sería otro texto pero para que me sigan como o se siga el juego ya eso nice voy a pausarlo porque quiero buscar una página para leer algo wait ya y no sólo no sólo el texto habla de la física como la que consideramos como normal dentro de la divulgación Big Bang, Cuántica, Newton, Einstein y eso como yo diría que son como los clásicos sino que te toma el llega y te explica la materia oscura y la energía oscura yo lo considero súper bueno porque a mí no es como mi materia de como que no me llama mucho la atención como saber a fondo eso porque claro no me no quiero estudiar física quiero estudiar química y después biología pero se entiende pero me gusta porque como que va haciendo relación todo lo que dice con el texto entonces te dice no es que hay una cuestión que se va expandiendo te está hablando del universo y después te dice ah pero es que habían unos cálculos que fallaban y como que faltaba algo y después te dice que era materia oscura energía oscura ya otra parte que yo no tenía muy claro es por ejemplo el tema de los campos del electromagnetismo ya entonces aquí habla mucho de Faraday y la electricidad o sea le da no habla mucho pero le da importancia yo no sabía esa importancia ya ya no me saco ese tip no yo no sabía la importancia del trabajo de Faraday y la electricidad y que al final ese trabajo o esa interacción dentro de los campos es lo que hace que los átomos se unan de hecho ahí toca el tema de que generalmente la naturaleza todo es neutro no es como que encontré un no sé por un cloruro de sodio encontré el ion sodio y el ion cloruro suelto sino que siempre van a estar unidos de hecho hay una gráfica que pone todo eso en qué proporción están en la naturaleza y claro es neutro pero claro para que para entender por qué es neutro hay que entender el campo electromagnético porque porque hay energía y etc entonces yo cuando leí esto me interesé esto porque al fin y al cabo como que lo que me llama la atención es el átomo la parte de los electrones etc y me puse en contacto inmediatamente con la gente que sé que tiene estudios superiores en química más alto y le pregunté que en qué rama o en qué parte de la malla se ve Faraday el campo electromagnético según lo que me comentaron se ve en física 2 en física o química y en orgánica si no me equivoco ahí pero claro como soy químico no lo veo tanto así como lo mismo como lo que sería como la matemática para los ingenieros como que no ven el concepto de dónde sale sino que ven como que lo aparecen como teoría y después lo explican y aplican lo explican y lo aplican así que igual re feliz porque es algo que me llamó la atención y saber que me lo van a enseñar que lo voy a pasar que lo voy a ver nice así que igual voy a estudiar a Faraday específicamente su trabajo así que para estar avanzado eso me gustó harto porque no sabía aquí toca 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 el científico Hubble ¿cierto? porque él es el que hizo como los cálculos y como que propuso este tema del universo en expansión cuando Einstein en su momento pensaba que no pero después se retractó eso también lo dice bastante lo toca como harto que el tema de la humildad de Einstein al darse cuenta que se equivocó y después corregirse eso como que no sabía mucho eso y bueno está bueno está bueno está bueno el libro está buenísimo yo lo recomendaría pero hay muchos conceptos cuánticos que si alguien nunca ha visto nada de cuántica va a morir entonces ¿qué yo haría? yo me metería por ejemplo si está alguien viendo este video y quiere leer este libro y acaba de escuchar mi recomendación acerca de la cuántica yo tengo un libro que se llama Introducción a la Mecánica Cuántica no yo no lo escribí yo pero le hice una reseña dos reseñas vaya ese libro vaya ese libro y vea que intente leer ese libro pero antes de ver ese libro escuche la reseña que yo hago acerca de lo que hay que tener para entender ese libro y cuando comprendamos cuando se comprenda que es la cuántica ahí quizás se pueda abarcar mucho mejor la primera parte del texto que habla solamente de cuántica solamente cuántica y no digo que hay como que saber matemáticas ni todo el proceso físico que hay detrás sino que saber más o menos el tema de las cargas eléctricas del tema de cómo se van apareando los electrones apareando como ese tipo de pares cómo se van todo ese tema como que tener esa idea yo por ejemplo en general química general 2 nos pasaron cuántica después al no sé en qué semestre tercer semestre cuarto semestre tengo espectroscopía no sé cómo se dice se me olvidó y cuántica también introducción así que por eso lo digo por eso lo digo para que se entienda bien el texto así como mucho 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 mejor así comprenderlo en su máximo yo recomiendo aprender un poco de cuántica para abarcar la primera parte del texto porque ya después lo que viene después lo que viene es puro como texto ya como clásico dentro de la divulgación Einstein Friedman bueno Faraday ahora Newton Hubble Schrodinger Heisenberg bueno también se nombra porque tiene que ver con cuántica pero ahí como que ya es lo de siempre entre comillas así que está bueno está bueno iba a leer una parte pero no no la encontré no la encontré y no tengo tiempo para buscarla porque como ya notaron hay mucha bulla en mi casa y me da alta vergüenza porque se escucha todo y la idea es que no se escuche esa bulla sino yo pero eso el libro recomendadísimo 10 de 10 yo diría que hasta el momento ha sido uno de los mejores de divulgación que he leído así como del espectro total de la física así como todo el espectro total de la física pero eso está bueno está bueno y como dije mis recomendaciones para como leerlo o apartarlo sería tipo leer un poco de cuántica acuérdense que dice la reseña mecánica cuántica para principiantes hice dos partes porque buenísimo el texto y eso está súper bueno de hecho habla del tema de por ejemplo el santo Laya que hizo su doctorado en el ser habla de justo ese momento de cuando descubrieron el bosón de Higgs la partícula de Dios que en otro texto no me acuerdo cuál ah en el mismo de la mecánica cuántica para principiantes hablan de por qué se le llamó la partícula de Dios que fue una mala formación de imprenta pero eso eso sería buen libro léanselo con ese detallito y eso me gustó like ahora se viene uno de química por fin nos vemos bye